Música Sociedad La Estafa arranca en grupos de Facebook donde se ofrece el alquiler de cabañas con todas las comodidades. Las imágenes que se destacan son las de la piscina y las vistas a las sierras de Córdoba. Los interesados se contactan vía mensajes directos o WhatsApp para definir fechas y tarifa. En ese momento deben completar la supuesta reserva con una transferencia a través de pago fácil. El anticipo exigido es el 50% del costo total del alojamiento. Video, así estafan a turistas con avisos falsos de cabañas. Mira más, nueva denuncia por discriminación en la puerta de un boliche pero... En el lugar señalado por los mapas que envía el promotor de las cabañas, un rincón en las afueras de Carlos Paz a 3 minutos del Puente Negro. Solo hay un terreno baldío. En los alrededores sí existen otros alojamientos turísticos, donde en las últimas semanas vienen siendo testigos del lamento de visitantes que descubren recién ahí que han sido engañados. Al tomar conocimiento de las denuncias, Mirada Telenoche indagó en el origen de las fotos que usa el estafador para ilustrar sus publicaciones. Tras una rápida averiguación usando herramientas de Google pudimos establecer que el alojamiento promocionado sí existe. Está a unos 2 kilómetros del baldío de las cabañas Fantasma, y sus responsables también hicieron una denuncia judicial. Mira más polémica por la nueva fiesta del Surbachasta este jueves el estafador siguió activo, con sus promociones vigentes en varios grupos de Facebook. Eso pese a que los denunciantes conocen la identidad que usa para cobrar las transferencias y sus líneas telefónicas todas son de Córdoba.